Hola, hola, ¿qué tal queridos amigos? Sean ustedes bienvenidos una vez más a tu canal Cositas Ricas. Hoy tenemos un video por el día del amor y la amistad. Vamos a preparar un lunchbox cake o pastel de lonchera. Esta tendencia coreana que está muy de moda. Se llama así porque mayormente se presentan en estos envases individuales para poder vender o regalar. Y sobre el pastel vamos a dibujar a este famoso personaje que seguramente ya lo han visto en las redes sociales. Se llama Flork o Deformito. Ya verán lo fácil que es para que ustedes también lo hagan en casa y regalen a esa personita especial. Así que amigos, empecemos de una vez. Para la preparación de este pequeño pastel vamos a necesitar un queque o un bizcocho. Yo voy a preparar un bizcocho y también voy a utilizar un molde pequeño número 10. Voy a utilizar la receta de la torta de chantilly con frutas que la tenemos en el canal. Y el link de ese video lo vamos a dejar en la caja de información para que lo puedan ver. Voy a hacer la tercera parte de esa receta y la receta modificada la van a poder ver en pantalla. Yo lo voy a hacer a mano, así que si no tienen batidora eléctrica no se preocupen porque la preparación es muy fácil. Así que amigos, vamos a ver los ingredientes de este pequeño bizcocho. Para el bizcocho usaremos 90 gramos de harina sin preparar o equivalente a 3 cuartos de taza. 2 gramos de polvo de hornear o equivalente a 3 cuartos de cucharadita. 1 huevo, 80 gramos de azúcar blanca o equivalente a 1 cuartos de taza más 2 cucharadas. 50 mililitros de leche fresca o equivalente a 1 tercio de taza aproximadamente. 50 mililitros de aceite o equivalente a 1 cuartos de taza aproximadamente. Y media cucharadita de esencia de vainilla. Para rellenar y decorar nuestro pastel usaremos chantilly, manjar blanco, almíbar. La preparación del almíbar es un almíbar simple. La proporción es 2 de agua y 1 de azúcar. En este caso hemos utilizado 100 mililitros de agua y 50 gramos de azúcar. Cobertura de chocolate blanco. Colorante rojo a la grasa. Gel o brillo neutro. Y colorante negro en gel o líquido. Todos estos ingredientes son en cantidades necesarias. En un bol mediano agregue el huevo y el azúcar blanca. Bate los ingredientes hasta que la mezcla triplique su volumen. Como pueden ver, la preparación es muy sencilla. No necesitamos una batidora, ya que toda la preparación es a mano, ya que solamente estamos usando un huevo. Después de 5 minutos aproximadamente, cuando la mezcla haya blanqueado, agregamos el aceite en forma de hilo. Y continuamos mezclando. Para mayor detalle de este bizcocho, les vamos a dejar el link de esta receta en la caja de información. Vamos a agregar el polvo de hornear en la harina previamente cernida. Y también la esencia a la leche. Luego incorporamos poco a poco la harina. Y continuamos uniendo los ingredientes. Vamos intercalándolo con la leche. En este caso estamos utilizando leche fresca, pero también puedes utilizar leche evaporada. Y terminamos agregando toda la harina. Mezclamos muy bien. Y listo. Por aquí tenemos un molde pequeño. Este es número 10. Y está previamente engrasado y enharinado. Y con papel manteca en la base. Ya saben, para evitar que se pegue. Muy bien, echamos toda la mezcla. Y llevamos el molde al horno de 25 a 30 minutos aproximadamente. A 175 grados centígrados. Pasado el tiempo, verificamos introduciendo un probador. Si sale limpio y seco, lo retiramos. Y lo dejamos enfriar. Ahora vamos a usar gel o brillo neutro. Dale color usando colorante negro. Estamos usando en gel, pero también puedes usar en líquido. Este gel también lo tenemos en el canal, así que les dejaremos el link en la caja de información. Y también vamos a hacer lo mismo para conseguir gel rojo que ya lo tenemos listo por acá. Y como arte de magia, ya los hemos colocado en sus respectivas mangas de papel, a las cuales les he hecho un corte muy pequeño en las puntas. También usa cobertura de chocolate blanco. Derrite la baño maría o en el horno a microondas. Le voy a dar color usando colorante a la grasa rojo. Voy a agregarle una buena cantidad para obtener un rojo intenso. Y ya lo tengo listo. Y por acá tengo un pedazo de papel manteca. Vacía la cobertura sobre el papel. Extiéndela con una espátula. Y dale golpecitos para alisar y no se noten rayas. Por acá tengo un cortador pequeño en forma de corazón. Y antes de que se seque completamente la cobertura, corta corazoncitos. Yo haré varios porque no falta que se rompan unos que otros. Cuando termines, colócalo en un plato o base plana. Y llévalo a refrigerar por 10 minutos aproximadamente. Luego, retíralos del papel. Por acá ya tenemos uno. Y lo que voy a hacer es escribir sobre él con gel color negro. Y voy a escribir una frase, ya verán lo bonito que va a quedar. Ahora sí, empezamos con lo bueno. El armado y decorado. Una vez frío el bizcocho, lo voy a desmoldar con la ayuda de una espátula. Voy a retirar el papel manteca. Y lo voy a colocar sobre una bailarina. Corta con cuidado la pancita del bizcocho que sobresale para que de esa manera esté parejo. También corta por la mitad como si fuera un pancito. Esto servirá para rellenar el centro de nuestro pastel. Si deseas, puedes hacer dos cortes para tener doble relleno. Como fosch, mermeladas o lo que más te guste. Y primero agregamos el almíbar. Para darle un poco de humedad. La preparación del almíbar es un almíbar simple. La proporción es 2 de agua y 1 de azúcar. En este caso, hemos utilizado 100 mililitros de agua y 50 gramos de azúcar. Luego untamos el manjar blanco. Y esparcimos por toda la superficie. Coloca la otra capa. Y de la misma manera, embebe un poco. Ahora sí, empezamos con lo bueno. La decoración. Empieza bañando el queque con chantilly. Hazlo con calma, poco a poco, como si estuvieras untando un pan. Y ya verás como poco a poco, irás agarrando práctica. También cubre el contorno. Y ve suavizando poco a poco, hasta lograr cubrirlo por completo. Nosotros estamos utilizando crema chantilly. Pero ustedes pueden usar la cubierta y el relleno que más les guste. Alisa muy bien la torta. Para que de esa manera tenga un buen acabado y presentación. Y ahora con un peine de pastelería, voy a pasar por toda la torta para darle un efecto más bonito. Y termina alisando la superficie. Ahora sí, vamos a dibujar a nuestro personaje llamado deformito. Para delinear el pastel, te recomiendo no pegar la boquilla. Solo tienes que presionar un poco. Y dejar caer poco a poco el gel. Para esto, también vamos a utilizar brillo color negro. Por acá, le haremos sus ojitos. Y ahora, vamos con sus bracitos. Te recomiendo que antes practiques sobre un papel o plato. Para que de esa manera, cuando lo dibujes sobre el pastel, ya seas todo o toda una experta. Por este lado, tengo el corazón de chocolate que hice. Y lo voy a colocar en esta parte. Para que nuestro amigo lo sostenga. Y de esa manera, exprese todo su amor. ¡Ay, el amor, el amor! Ahora usaremos el brillo color rojo. Ya que vamos a hacer corazoncitos. Primero, haremos un puntito. Y con cuidado, jalamos para abajo. Haz otro puntito al costado. Y de la misma manera, jala para abajo. Y mira como así de fácil, se forma nuestro pequeño corazón. Haz lo mismo al alrededor de todo el pastel. Si prefieres preparar glacé, no hay problema, también lo puedes hacer. Y después, colorear según los colores que vayas a utilizar. Esta es solo una idea. Ya que en internet, hay muchas más para que lo hagan. Ahí encontrarán dedicatorias, de cumpleaños, frases muy graciosas, entre otras. Y para terminar, vamos a pasar el pastelito a una base pequeña. Si desean, también pueden colocarlo en un envase individual para regalar o para vender. Pero bueno, nosotros vamos a colocarlo sobre una base, porque queremos exhibirlo. Y como ven, por acá, se ha desprendido un poco de chantilly. Pero no hay problema, ustedes saben que siempre pasan estos pequeños accidentes. Así que vamos a cubrir esa imperfección con un poquito de crema. Y también le pasaré el peine. Y aquí, no pasó nada. Bien amigos, y así hemos visto. Hemos terminado con nuestro pastel. Como ya han visto, es muy fácil, muy rápido y también es muy sencillo dibujar a deformito. Pero eso sí, les recomiendo que si están empezando con esto de la pastelería, que practiquen antes sobre un plato, sobre una servilleta, para que al momento de dibujar sobre el pastel no tengan ningún problema. Esta es una opción para poder preparar en esta fecha de amor y de amistad. En el canal también tenemos otras ideas, así que pueden ir a verlas para poder preparar algo muy rico para esa personita especial. Si te gustó el video, regálanos un me gusta, compártelo con todos tus contactos, suscríbete dando click a la opción todos, para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Muy bien amigos, muchas gracias por vernos. Mi nombre es Fernando y Lucy está detrás de cámara. Los queremos mucho. Bendiciones para todos ustedes. Chau, chau. Chau.